La empresa ProLeche buscará una solución en el conflicto que se originó por el pago de la leche. Se ha invitado para mañana en la tarde aquí. Hemos hablado personalmente con la industria, con los productores, pero básicamente está confirmada que mañana empezamos las negociaciones. Siguen las medidas de presión. Hemos hablado con los productores para que las medidas de presión no afecten a otros sectores, que solamente es un tema de los productores con la industria y que mientras iniciemos las conversaciones traten de no afectar a otros sectores.